Bueno, estamos acá con Delicia Rosal. Ella está acá con su hija en el Hospital Regional Camilo Muneburria porque la nena sufrió una violación. Por favor, señora, ¿puede contarnos un poco qué es lo que pasó? ¿Cómo usted se dio cuenta que pasó esto? Ella contó que eran dos muchachos que le salieron anoche enmascarados, todos encapuchados y con cuchillos. Y cuando ella venía solita corriendo, ahí le dijo al muchacho que vamos, te llevo lejos. Y ella no se quería ir y le llevó a la fuerza y ahí le llevó a una casita y le hizo lo que ella quiso. ¿Usted de qué barrio, señora? De el barrio Chacal. ¿El Chacal? Sí. ¿Y su hija cuántos años tiene? Trece. Trece años. Sí. ¿Y dos hombres la agarraron anoche enmascarados? Sí, enmascarados. ¿Y qué? ¿Tenían armas? ¿Estaban armados esos hombres? Sí. ¿Con qué? Con un cuchillo. ¿Con un cuchillo? ¿Y cómo fue el hecho? ¿Qué le contó su hija? Y ese era porque ella me contó a muy catar, desde encima, con todo eso. ¿Y cómo se dio usted cuenta que la nena había sufrido un ataque? Este, eso le vino a ella porque se pegó, le metió al muchacho. ¿Pero usted qué vio? Cuando usted la vio, ¿qué vio en ella? Le hice todo manchada la ropa. ¿Con qué? Con la sangre, con eso. ¿La nena estaba con sangre? Sí. Y yo me preocupé mucho, entonces yo detrás de acá, él, detrás de acá, en el hospital. Sí. Yo detrás de acá, en el hospital. ¿Usted hizo la denuncia en la policía? Sí. Ajá. Anoche, toda la noche. ¿Y ahora la nena cómo está? Y ahora está mejor, la niña. Le cambiaron el suero, eso todo, está mejor. ¿Ella va a la escuela? Sí. ¿A qué escuela va? La San Ramón. ¿En qué grado está? Y ella está en primero. ¿En primer, ya primer año? Sí. ¿La nena tuvo algún hecho parecido anteriormente que éste, del derecho de violación? Si anteriormente fue violado o fue abusado. No, 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 no. Este fue primera vez. Ajá. ¿Y el sábado? No, no, no. El sábado era porque le cargaron a los otros muchachos. Ajá. Que ven en la casa esa, que la rosa que yo le conté, que ella se funda con un montón de machaje y toman, bailan y de todo, hacen ahí una sola gritería y no se puede estar en nuestra casa. No podemos estar en nuestro barrio ahí. ¿Ahí le llevaron a ella? Sí, ahí le llevaron a ella, mi hija. ¿Usted de qué vive? En... En la fechandita esa. ¿Usted tiene la asignación también? Sí. ¿De eso viven? Sí. ¿Y su hija qué le dice, qué le contó? Y le dijo que la nena esa, mi hermana Angela, le contó que se nació con la hermana y se invitó mucho. Y le dijo que... que porque... porque hace esas cosas, ¿no? Porque no... Ramoncito no le necesitaba a esa mamá. ¿Quién es Ramoncito? Mi hijo. ¿Su otro hijo? Sí. ¿Cuánto año tiene? Tres. ¿A usted señora ya le habían quitado sus hijos? Sí. Sí. ¿Y cómo se sintió usted en ese tiempo? ¿Estaba mejor? ¿Hoy está peor? ¿Qué? Eh, no. Yo me sentí mucho en la criatura. Sí. Mucho. Mucho en la criatura porque yo un poco... no tengo ese corazón. Es bastante mala mucho. Oye. ¿La nena ahora está fuera de peligro? Sí. Sí. Fuera de peligro. ¿Ella intentó salir corriendo cuando la quisieron violar? Sí. Y ahí la agarraron. Y ahí la agarraron. Sí, ahí la agarraron. Sí. Sí, le dijo... ¿A dónde le pusieron el cuchillo? Sí. Seguramente que le puso por cuello. Porque le dijo que aquí quieta, me lo puse y me tía más tarde. ¿Eso le dijo el violador? Sí. ¿No tiene marca en el cuello del cuchillo? No. ¿Ustedes sospechan de alguien? Sí. Sí. Yo... Eh... Más de él. ¿De quién? De los bandidos que le dejaron anoche. ¿Y usted sabe los nombres de eso? No, 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 no reconozco, pero él ya sabe la casa y me dijo él ya que me iría a mostrar la casa, a dónde le llegó el muchacho. ¿Y a la policía también le va a mostrar? Sí. Ah, bueno. Sí, porque me dijo que le avise. Sí. Me dijo que le avise la policía. ¿Puede repetir su nombre? Eh, le dije a ti, Rafael. ¿Cuántos hijos tiene? Sí. ¿Seis hijos? Sí. Seis hijos. Eh, la nena también, eh, puede ser que, eh, su hijo Ramón lo haya visto con su papá en la cama? Ah, sí, así contó mi hijo Ramón, que le vio la... que estaban acostados en la cama. ¿A usted le pega a su marido? Sí, una sola vez me pegó a mi hijo Ramón. ¿A dónde le pega? Y acá me viene y me dio cachetando. ¿Él toma? ¿Él es alcohólico? Sí, antes tomaba. ¿Y ahora? Y ahora no anda tomando. ¿Pero igual se pone malo así? Sí. ¿Y usted qué quiere? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué le pide a la justicia? ¿Qué quiere? ¿Cómo puede solucionar este problema? No, usted quiere todo el hecho porque... Con la... con la pelea que le hacen, pues ya no... ¿Te tiene miedo? Sí, ya no quiero estar nomás, ya, junto así con él. Así que dormimos separados nosotros. ¿Y a usted le violó él alguna vez? No. ¿No? A la hija sí le quiso violar. ¿A cuál? A la nena que está ahora internada en la cama. ¿Usted vio eso? Mi hijo vio el Ramón. ¿Cómo le quiso violar? Y dijo que estaba de casucillo, él dijo. ¿Dónde? Y a los hijos le dijo andar, tenía una otra pieza. ¿Dónde estaba con el casucillo? ¿En la habitación de él? Sí. Y ahí se aportó la nena y ahí no... no vio yo que estaba naciendo. Y dijo... Ajá. Y me dijo mi hijo, Ramón. ¿Y usted a su hijo con... con su otra hija, ¿le vio en algo raro alguna vez? No. ¿No le vio de nudo en la cocina, algo a eso? No, no. En la cocina le vio, le dijo Ramón, que no sé qué estaban haciendo otra vez ahí. Ajá. Cuando él estaba peleando con su mujer. Sí. Sí. ¿Cómo? Me dijo, yo le peleé otra vez al papá, dijo que la dosis estaba ahí adelante y el otro atrás, pero no sé qué estaban haciendo otra vez. Está bien. Muchas gracias, señora. Sí. Gracias.